¿Qué huevos es eso? No hace ruido ni nada, en este momento no creo Es un dron, no sé Un dron con ese tamaño Es un helicóptero porque no hace ruido Creo que es un dron, debe ser un dron O un ovni, no sé Gracias por ver el video